Les contamos que un hombre fue asesinado a balazos en el distrito de Los Olivos. El ataque ocurrió cuando salía de su centro de trabajo. Familiares y amigos del fallecido se mostraron esquivos con la prensa y de todo aquel que intentaba registrar la escena del crimen. Fueron dos impactos de bala que acabaron con la vida de un ciudadano venezolano cuando salía de trabajar de un restaurante ubicado en la avenida Próceres de Los Olivos. Según testigos, el asesino luego de cometer su delito, fugó en una motocicleta. Familiares y amigos del fallecido se mostraron esquivos con la prensa y de todo aquel que intentara registrar la escena del crimen. Incluso ante la presencia policial pedían que se borre el material grabado. Yo sé que es su chamba, pero vacírensela con otro lado. Si lo quieren grabar, si quieren grabarlo y quieren sacar un informe, colaboren para su entierro y tiran y tomen fotos lo que les den la gana. Así de simple. Equipos de criminalística llegó hasta el lugar y por la ferocidad del hecho, no se descarta que fuera un ajuste de cuentas. Se espera que las cámaras de seguridad de la zona puedan ayudar a identificar al autor de este asesinato.